Vamos a cambiar de tema nosotros, nos vamos a quedar en la localidad de Pueblo Andino. Hablamos con Paula Geminal, ella es la coordinadora del Centro Educativo Cultural de la localidad en el marco de lo que tiene que ver justamente con los talleres, cómo están trabajando, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos de manera virtual están llevando adelante la normalidad de los talleres. Más detalles, nos cuenta Geminal. Lo que nosotros habíamos incluido justo antes de que se cierre otra vez todo fue la posibilidad de contar con un celular para poder mantener un vínculo a través de los grupos de WhatsApp con los participantes a los talleres. Y además, cada profesor, sobre todo con lo que es adulto, se fue armando sus grupos como un poco previendo la posibilidad de que en algún momento tuviéramos que recurrir a otro tipo de vínculo. Así que lo que hacemos es que cada docente arme actividades, va buscando la manera. No todos todavía la hemos encontrado porque justamente no todas las actividades tienen esa posibilidad de hacerse de manera virtual. Así que bueno, algunos proponen actividades, otros envían algunos videos con clases grabadas, disponemos de un espacio también en el que algunos de los docentes han venido y han hecho sus clases desde acá. No todos han podido realizar la clase virtual en vivo, digamos, como en Meet o en Zoom. Entonces se graba y se les envía a través de un link. También tenemos la posibilidad de utilizar la plataforma de YouTube, que tenemos un canal que se llama Cultura Pueblo Andino, así que si quieren pueden ingresar, que también hay algunos videitos de cosas que hemos hecho durante el año pasado, como el festival y otras actividades. Y ahí también subimos los videos de los profes que van facilitando. Hay actividades para hacer de aromaterapia, de yoga, de mandara, bueno, hay algunas y otras que se les brindan directamente al grupo, no es abierto al público, pero si alguien tiene interés en participar de una actividad, se acerca, se inscribe y nosotros le podemos hacer llegar esos videos para que se vayan vinculando con la actividad. Bueno, hay todas las posibilidades vigentes como para que continúen con las actividades y no dejen de hacer nada. Es la idea, la idea más que nada es que no se pierda el vínculo, porque no es lo mismo la actividad que se hace, las profes, por ejemplo, las de ritmo, las de actividades como entrenamiento funcional, se graba la clase, se la manda a las alumnas, pero bueno, no es lo mismo porque no puede estar viendo si tiene que corregir algo o no, pero las alumnas incluso con algunas he tenido la posibilidad de preguntarles, dicen, y yo voy haciendo lo que puedo, para mí es importante porque es esa posibilidad de saber que el otro está. Así que si alguien por ahí no está del todo conectado, porque no tiene celular o porque no tiene el contacto todavía, que se acerque o que se comunique con nosotros a través de nuestro WhatsApp para, bueno, revincular a los alumnos. 3476-216098.